Buenas Bueno Los escucho Eh... Contale vos Imaginate Eh... Que... Un casino en Montecarlos. Ajá. De Mendoza a Montecarlo. Bueno, puede ser un lugar de apuestas un poquito más under, ¿viste? Como se perderá en el río. Nunca quise verte en partes, quizás tuvo que ser así. Como el agua que solo fluye y solo la luna la vuelve a subir. El viento se lo lleva todo. Se genera vida con polvo. Tu estrella germinó. Sin control, la moneda giró hasta aquí. Sin razón, un sendero me guió hasta ti. Tu cama es como estrellas. Tu fragmento es para siempre en mí. Desprendes tu color divino. Y la vida depende de un hilo. No, nunca dije las palabras. Igual clavaste los ojos en mí. Como la tierra que solo fluye. Y siendo una estrella le pido imbécil. Sin control, la moneda giró hasta aquí. Sin razón, un sendero me guió hasta ti. Chocamos como autos. Tu fragmento es para siempre en mí. Es el destino. Es el destino. Me llevas a imparar. Mi cuerpo es para siempre en mí. Es la solución. Nadie puede desaparecer. Nena, te amo de verdad. Y eres real. El diamante que buscaba. Lo encontré en tu mirada. No, no hay ni pasar. De la verdad, solo quiero iluminarte.